En primer lugar, muy contento de poder venir a inaugurar junto con el Intendente el Centro Industrial de Firmat, esta sexta exposición de CIMA. Y digo contento, no desde un formalismo, sino desde la convicción de lo que pasó en Firmat. Nosotros a principios de año estábamos en una situación muy difícil, muy crítica en Firmat. Y creo que con mucho compromiso político, de políticas públicas, mucha gestión provincial, municipal y también privada, hemos logrado revertir una situación muy difícil. Y lo hemos hecho con un rol del Estado activo y con herramientas públicas. Y esto viene a cuenta también de que el Estado, el rol activo del Estado, y cuando el Estado interviene bien y a tiempo, resuelve problemas. Que no todo se trata de viabilidad o inviabilidad de sectores. Sobre todo bajo una visión de cierto liberalismo perimido en la Argentina y que le ha hecho muy mal al aparato productivo argentino. Nosotros desde herramientas muy humildes, muy simples, hemos revertido a principios de año de Firmat, con el Intendente, con la provincia, con el sector industrial, una situación muy difícil. Hoy podemos decir que estamos en otra situación. Y me alegro mucho venir sobre fin de año a inaugurar en este clima nuevo esta sexta edición de la cima. Tiene algo particular Firmat, que es un poco está por delante de algunas ciudades que todavía no han encontrado la manera de entrar al sistema productivo. Digo esto, usted ha estado en Alcorta, en una fábrica de zapatos, el impacto sobre la industria nacional. ¿Cómo lo vio ahí? Por lo menos, ¿qué realidad tiene Alcorta? Digamos que lo que no está en agenda es el mercado interno. Claramente, el conjunto de medidas que se ha tomado desde la macroeconomía han apuntalado a un modelo agroexportador que es importante, que todo el mundo quisiera tenerlo. Pero es una parte. Pero es una partecita, te diría. La mayoría de los santafesinos y de los argentinos transita su vida en el mercado interno, y el mercado interno está mal. Está caído, con pérdida de poder adquisitivo. ¿Pérdida de puesta de trabajo? Pérdida de actividad económica. En Santa Fe, diría que antes de la pérdida de trabajo tenemos un problema mayor, que es un considerable ajuste de horas trabajadas. Que a veces es invisible, no está en las noticias. Pero hay un brutal ajuste de horas trabajadas. Me refiero a más de 90 procedimientos de crisis, trabajadores ganando menos en su casa, suspensión de horas extra, de doble turnos. Solamente, me decía el otro día la Intendenta y la Cámara de la Industria y la Madera de Cañada de Gómez, solamente por ajuste de horas trabajadas en la ciudad de Cañada de Gómez, se habían perdido 45 millones de pesos. ¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que no se ve en el consumo de Cañada de Gómez? En los restaurantes, en las pinturerías, en la ferretería, en los servicios, en el consumo. Bueno, no está en agenda el mercado interno. Por eso es muy necesario ponerlo en agenda, a partir de políticas activas y un modelo de acumulación que pase por un esquema de valorización productiva.